Me llamo Carlos García Portal y llevo en este momento 14 años dando la vuelta al mundo en moto por etapas. Mi nombre es Carlos García, pero en internet todos o casi todos me conocéis como Charlie Siniguan. Y efectivamente, llevo 14 años dando la vuelta al mundo en moto por etapas. A través de los 5 continentes, muchos países y miles de experiencias que he ido compartiendo con todos vosotros en 23 etapas diferentes. La última de ellas me llevó a conocer en profundidad Venezuela y terminó aquí, en Cúcuta, ciudad colombiana, frontera con Venezuela y donde escondí la moto unas semanas hasta reanudar el viaje. Porque viajar por etapas te lleva a necesitar de personas que te guarden la moto y te ayuden si necesitas hacer gestiones cuando estás fuera. Y en este caso ha sido la familia de Cami y Joan Carlos los que me han cuidado en todo momento. Y hoy aquí, cerca de Cúcuta, en Colombia y muy cerca también de Venezuela, comienza la etapa 24. Que arranca aquí y que después de mucho pensar va a ir más o menos hacia el sur. Y ya desde aquí sí o sí vamos a encinar, si no va bien, hacia Tierra del Fundo. Pero el viaje debe de continuar y una vez por todas avanzar hacia el sur, dirección Tierra del Fuego, donde me he propuesto llegar con 50 años, es decir, en 2025. ¿Aquí como cuánto pesan todas las maletas? Buena pregunta. Antes pesaban, yo creo que las maletas 70. Y yo creo que ahora espero estar en 60 hoy. Sí, se ven más bajitas. Que te vaya muy bien. Vamos. Mil gracias, ¿eh? ¡Qué ilusión! Retomar viaje. Nueva etapa, chavalería. Etapa 24 on. Y sí o sí voy... Vamos a ir sur. Bueno, de momento voy a echar gasolina. Llevo agua. Voy con Giancarlos que me va a escoltar un poco. ¡Que sigo! Esto es Cúcuta. Buah, chavales, cómo suena Ducatanque, ¿eh? Bueno, voy a echar gasolina. Bueno, vamos a echar gasolina buena y en un sitio normal. Es una bomba. Está lleno de gasolineras también por Venezuela, ¿no? Viene mucha gente de Venezuela a cargar. A lo largo de la etapa anterior por Venezuela tuve que viajar siempre con una bolsa y dos bidones de gasolina extra. Un exceso de peso y de volumen del que me deshice en los últimos capítulos. Y eso, y que he reducido un poco de equipaje, me va a hacer ir algo más ligero en esta etapa 24. Claro, he estado varias semanas y la gasolina ahí. Es bueno. Maravísima, claro. Tiene nada más que un otro color. Y otro olor. Encantado, gracias. Gracias. ¡Vámonos! Bueno, pues nada, tanque lleno, depósito que diríamos en España. Agua. No llevo nada de comida, pero da igual. El día de hoy no va a ser muy... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero... Bueno, ahora os cuento el plan. De momento voy a salir de Cúcuta. Voy escoltado por Giancarlos. Y ahora sigo solo. Carly, esto es fuerte o yo. Gracias por todo. Gracias por mí. Nos vamos hablando, ¿eh? Gracias, de verdad. Bueno, he intentado salir de Cúcuta lo antes posible. ¡Buah, chaval! ¡Motorraco! Ducatan Power, ¿eh? He hecho una configuración porque normalmente en el modo enduro no llevaba toda la potencia al motor porque no te hace falta. Pero analizando la rontura de embrague creo que puede tener un poco que ver con no haber llevado toda la potencia. Igual tuve que jugar un poco más con el embrague en algún momento. En los últimos kilómetros en Venezuela y en una cuesta imposible me quedé sin embrague, lo que me llevó a un par de capítulos bien divertidos y a terminar en el taller de Freddy, donde lo reemplacé para poder seguir ruta. Así que llevamos embrague nuevo. Bueno, pues ya sí, parece que salimos de Cúcuta y por tanto empieza la temporada 24. Me estoy dirigiendo hacia una zona que se llama el Catatumbo, que pues es un poco peligrosa según dicen. Obviamente yo creo que no pasa nada, pero... Lo que veis ya pintado en el mapa de Colombia fue lo que recorrí en la etapa 22. Y ahora, antes de encarar hacia el sur, me dirijo hacia el noroeste para atravesar e intentar entrar en el Catatumbo. Zona catalogada como roja por ser el lugar del mundo con más plantaciones de coca y por estar en manos de la guerrilla o del narco o de ambos, no sé muy bien la verdad. En teoría debería de preguntarle a los policías si debo ir hacia el Catatumbo este o no. Por donde yo quiero ir que es por ahí, que yo creo que es off-road. Pero es que en estos sitios no sé qué es peor, la verdad, a veces depende con quién des. Entiendo que la mayoría son honrados, honestos y buenas personas y no van a querer que me pase nada, obviamente. Pero no todos. Astilleros se llama este pueblo. Llega el momento importante del día. Acabo de llegar a Astilleros y me dirijo hacia Ocaña. Lo lógico sería ir por la 70, carretera en la que hay que tener cierto ojo, pero que es asfáltica y en principio segura. Yo debería de seguir recto, o no. ¿A quién le podría preguntar yo? Pero yo quiero atravesar el Catatumbo por dentro, por caminos de tierra e intentar hablar con la gente de la zona. Especialmente con agricultores que me cuenten un poco de su vida y de su realidad. Vamos a un motero. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Es recomendable que vaya yo por ahí turista por Tibú y todo eso o no? Depende que vaya a hacer. Nada. Viajar, pasar. No voy a hacer nada malo. No, no conoce usted. Nada, entonces no le molesto, no se preocupe. Gracias. No sé. Es que me apetece ir hacia allá, la verdad. Mira qué montañas más bonitas. Detrás de esas montañas se encuentra la zona con mayor número de cultivos de hoja de coca del mundo. Pero sobre todo, y por lo que he averiguado, cientos de pequeños agricultores que quieren dejar de cultivar coca y trabajar otros productos legales y menos problemáticos. Pero que para hacer ese cambio necesitan ayuda del gobierno. Igual me estoy metiendo donde no me llaman, ¿no? Y yo lo que quiero es confirmar lo que os cuento hablando con agricultores. Pero para eso tengo que entrar en una zona catalogada como roja. ¿Qué hacemos? Este es mensajero. Este lleva cosas. A ver, tiene que... Hola. ¿Te pregunto o qué? Hola. Una pregunta. ¿Ir hacia Tibú es seguro para un turista o no? Regular. ¿Eh? Regular. ¿Por ahí hay peligro? ¿Hay peligro? ¿Sí qué? Si hay retenes. Si hay retenes es peligrosillo. ¿Y suele haberlos? Zona roja. Zona roja. Vale. Pero el verdadero problema y lo que cataloga a la zona como roja es que el catatumbo colombiano está en manos de la guerrilla o del narco o de ambos, no sé muy bien, pero por lo que parece suele haber retenes para controlar quién entra, quién sale y con qué. Bueno, voy a avanzar un poco. Gracias. Y ahora doy la vuelta, creo. He visto ahí un reten. Gracias. Yo creo que, no sé, primer capítulo, meterme en zona roja. Bueno, voy a hacer... Es que me ha gustado ese tipo porque llevaba mercancía. Voy a hacer una segunda consulta. O sea, me apetece mucho porque es una zona donde me encantaría hablar con gente. Voy a preguntar aquí. Hola. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es seguro ir para allá o no? Soy turista. Me gustaría ir a Tibú, pero me ha dicho mucha gente que ni se me ocurra. Bueno, hermano, así como usted va... Mejor no. No le aconsejaría mucho. ¿No o qué? No, ¿verdad? No, no solo hasta Tibú sino aquí todo abajo. De aquí para allá ya no, ¿no? Así que me va usted con esa belleza. Nada, nada. Yo pregunto a la gente local. Gracias. Me apetecería mucho, pero no quiero... Les agradezco. La muchacha dice que no, ¿no? Usted dice que no. Pues nada. Gracias. Seamos francos. La gente local tiene mucho miedo porque obviamente ellos se enteran de todo lo malo. A un turista es muy difícil que le pase nada. Y si le pasa a un turista, obviamente, pues va a venir otro tipo de gente a preguntar y a averiguar y a investigar. Dicho todo esto, yo llevo unos días en Cúcuta intentando que me dejen pasar. Es decir, que avisen que va a pasar un turista y que me dejen pasar. Que sepan que voy a entrar y salir. Como hice en las barrancas del cobre, por ejemplo, en México. Zona completamente controlada por el narco. En 2019 recorrí, junto con mi amigo Víctor, las barrancas del cobre en México. Igual no eran los mejores a quien preguntarle, ¿no? Bueno, lo que era estaba claro que iban, vamos, armados hasta las trancas. Una zona controlada por el narcom y donde tuvimos que avisar que entrábamos y que éramos turistas. Lo que nos evitó de todo problema e incluso sentimos que nos protegían para que saliéramos de allí sin percances. Iba con Víctor, nos dejaron entrar, nos protegieron porque lo sentimos y nos dejaron salir, obviamente. Cuanto antes salimos, pues para ellos me imagino que mejor porque se quitaron un posible problema. Esta vez, pues en los días que he estado, no he encontrado a nadie que tuviera un contacto que me dejara suficientemente tranquilo como para entrar al azar. Yo, sinceramente, creo que no me pasaría nada si voy para allá. Como mucho, obviamente, podría pasar. Sí, pues igual me roban. No me ha pasado en la vida, pero bueno, podría ser. No creo que me vayan a matar, que sería lo único que realmente no tendría solución. Ahora, también os digo, primer día del viaje después del parón entre tapas. Tengo muchos sitios muy bonitos a los que ir. Tampoco se me está perdiendo. O sea, sí que es verdad que hay una historia ahí que me apetecería mucho contar. La historia y el presente de Colombia son muy complejos. Las guerrillas, los grupos paramilitares, el cultivo de coca o el narcotráfico son actores muy presentes en el día a día de este país. Y por tanto, en un viaje como este, que relata el camino y la realidad de su gente, es imposible no hablar de ello. Pero sí o sí, la historia tiene que ser contada a través de la voz de la gente del lugar. Y hoy parece que no es el día. Dicho esto, vamos a disfrutar del viaje y aún así vamos a cruzar el catatumbo. Lo que pasa es que lo vamos a cruzar por la zona, por la carretera principal. Yo lo quería cruzar por montañas y por pueblos y por caminibis. Pero, pues creo que el instinto me dice que no lo haga. Conclusión. Que me incorporo a la carretera principal, de asfalto, que atraviesa el catatumbo paralelo a estas montañas tan espectaculares por donde ya he desistido seguir. Pero aún así, la carretera principal está considerada como zona roja. Así que lo mejor es preguntar antes de continuar. ¿Qué le digo? A ver. La San Juana... Ahí no paro. Ahí no paro. La curva tampoco. La curva ni... Menos. Ni en bronce. Y cuando llega el alto pozo, ahí están los militares en la carretera. Si usted lo ve, paro. Sí. Ahí. Ahí está. El ábrego tampoco vaya a parar. El tarro tampoco. No. Yo voy por ahí, ¿no? Sí. Ahí fue donde fue... Ahí fue donde fue... El puente, acuerden, el tarrita. Va a pasar por el tarrita, que es el que no hay, que no había día. Ahorita hicieron los militares un puente. Puente provisional, pues se cayó. Sí, provisional, sí. No, ahorita ya están pasando por ahí, sí. O sea, a ver, recapitulamos. La San Juana, pum. Sí. Ni en broma. La curva, ni en broma. Alto el pozo. Si están los militares... Sí, están ahí, para tranquilo. No hay problema. Sí, o el tarra, no paro. Abrego tampoco pare. La estancia, nada. No, eso no. La estancia es de... Sobre la vía, como el sitio, se llama así la estancia. Ah, sí, que no. Sí. Ya Ocaña, no. Abrego ocaña, ya. El palito de la cebolla. La ermita. La ermita es antes de Ocaña, eso ocurre. Sí, un tico ahí a la playa. Hasta Ocaña. La playa de Belén fue donde robaron los franceses, ¿se acuerda? Hasta allá no hay que meter nada. ¿Quién? Claro, es el de robar. Sí, claro, que tenían en un esto... ¿Cómo se llama? Un trailer. Sí, en una camper. En eso. Ellos, sí. En la playa. Sí, en la playa. Y aquí se metieron ahí los franceses. Que robaron... Todos los que tenían a las personas. Y ahí va a llegar a Ocaña. Y a Ocaña ya se acabó. Ya está todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. De Ocaña sigue Río de Oro. Río de Oro. Él irá para... Él dice que va para La Esperanza. Va a cruzar por el Saladberto. O sea, subir a Convención, por ejemplo... Tampoco. No, no, no. No, no. Ay, tico. ¿Cómo no? Yo le pregunto. Ni el Cachi. Ni el Cachi. No, eso no. Nada. Vale, entonces yo sigo ahí lo más calladito que pueda. Río de Oro, Platanal, Aguachica. Aguachica. ¿Ya? Tener cuidado sobre el caño. Está muy bien, ¿eh? No, tranquilo. Que Dios lo lleve. Bueno, éxito. Que lo llenaron de miedo, pero... Al principio. Si no le pusimos las cosas claras. Yo no tengo miedo, pero me gusta preguntar a la gente que está... Oye, mejor. No es. Antes de meterse en un río gratis, para que si no lo conoces... Eso es, digamos que un 100% es un 95% de que pasa nada. De que pasa nada. Exactamente. Y yo creo que la estadística dice que sí. Sí, claro. Os lo agradezco mucho. Con la conversación ya estoy... Le pongo aquí una sillita. ¡Estamos rifando! Bueno, un gusto. De verdad, un placer. Chao. Gracias. Pues, ¿qué queréis que os diga? Qué gusto parar y hablar con la gente. Nada, es que llevo todo el rato viendo esas montañas y me fastidia mucho no atravesarlas. Entonces he vuelto a preguntar. Pero esta vez ya ha sido rotundo. Porque de esas personas, todas, pero alguna en concreto sabía bastante. Y ya habéis escuchado. Hay que pasar todo esto medianamente rápido. Voy a avanzar bastante hoy, ¿eh? Voy a intentar llegar hasta Ocaña y pasar toda la zona roja. A ver si no nos pasa nada. Y bueno, ya habéis escuchado a esta gente. O sea, todos los pueblos, incluso de esta carretera, mejor no parar. Porque está todo controlado por el narco. Y por la guerrilla. Bueno, me estoy acercando al primer pueblo, la San Juana. Pero es que me han dicho que ni se me ocurra parar. Siempre he pensado que estas zonas rojas y peligrosas, sobre todo por asfalto. O sea, el peligro es que te pase algo, tipo pinchazo, avería mecánica. Tengas que estar mucho tiempo parado y te vea mucha gente y les dé tiempo a pensar. La historia de cruzar por aquí no era, para mí no era capricho. Pero es que esas montañas, he visto documentales de todas las plantaciones de coca y de todo. Aparte de que la historia, pues es interesante. Esta era de la gente, no de las plantaciones. Pero de la gente que tiene que trabajar ahí. Gente normal y corriente que por circunstancias han tenido que ir ahí a trabajar, a recoger coca. Pero aparte, pues es que es muy bonito el paisaje. ¡Buen sitio! ¡Cuidado ahí, eh! Así, ¿hasta dónde vas? ¿Eh? Muy hasta alto esto. ¡Muy lejos! ¡Ten cuidado, eh! Bueno, esto se ha puesto muy espectacular. Ha bajado la temperatura a 27 grados. Y se ha puesto muy bonito. Al final, por lo menos, por la carretera también son montañacas. ¡Qué puente, ¿no? Arepas de maíz con queso. No son mis preferidas, la verdad. Pero yo tengo mucha hambre. Este es el Alto del Fogo, creo que se llama, ¿no? Donde me ha dicho la señora que aquí había militares y quizá no los hay. Desde aquí voy a Ocaña y yo creo que voy a dormir hoy en Ocaña. Sigo. Ocaña, 69 kilómetros. Son las 3. Ah, perfecto. ¡Qué montañas más espectaculares, eh! Lleva la música ahí. Lleva la música con un altavoz gigante. El Tarra. Este es otro pueblo que se llama El Tarra, en el que también me han dicho que no me pare. Que ya os digo yo que es un poco exagerado, pero bueno. Cuando el río suena... Ahí van con la musiquita, ¿eh? Tan a gusto. Cuando vamos con la música. ¡Qué bonito, qué bien! Sin música es muy feo. ¿A Ocaña? Ocaña. ¿Y ustedes? Al Tarra, el cúmulo de Alparra. Al Tarra. Al Catatumbo. Ah, eso es el Tarra ya, ¿no? Es ahí. No, el Tarra ese no es del Catatumbo. Ah, el del Catatumbo. ¿Y eso es peligroso para ir como turista, o no? No. Vea, peligroso en cualquier parte. Ah. Depende del comportamiento de la persona. Totalmente. ¿Sí o no? Siempre. Usted llega como turista. No pasa... Mira, va mi cuñado, yo en este carro, ¿ah? ¿De qué país es usted? ¿De España? ¿De España? ¿Sí? Sí. Dos hermanos allá de España. Lleva. Bueno, buen viaje. Este es el puente que han hecho los militares, yo creo, ¿no? Que se había roto. Que se había caído y que han hecho uno nuevo. Así como provisional. No sé si provisional, pero vamos. Hostia, resbaloso esto. Qué bonito es esto, ¿no? Qué peculiar, ¿no? Río rojo total, ¿eh? Mira. Bueno, estoy entrando en Abrego. Llevo ahí una banda de chavales siguiéndome y yo no consigo adelantar al camión este. Hay bastante jaleete, ¿no? En Abrego. Ahí es mogollón de motos, ¿no? Hay mucho jaleo en este pueblo, vamos. Mucha moto. Algo hay en ese pueblo. No sé qué es, pero algo hay. Uf, vámonos. Estoy llegando a Ocaña, ¿eh? ¿De qué son? De carne, de pollo. ¿Eso es pollo o carne de res? Sí, de res. ¿De qué son? ¿De carne de res? Ah, quiero uno de esos, un mixto. Estaba buscando un restaurante. Creo que a lo mejor comen la gallo, ¿no? Esta es la ciudad de Ocaña, al norte del departamento de Santander y dentro de la zona conocida como el Catatumbo. Desde aquí la ruta me saca de la considerada como zona roja y me lleva hasta un punto de inflexión importante en el viaje por Colombia y, por tanto, por Sudamérica. Buenos días. Hoy puede ser un gran día. Buenos días. Bueno, vamos a ver, estamos en Ocaña. La zona roja es todo esto de aquí, que muy a mi pesar no voy a poder atravesar. Mira, me ha salido un pareado. Vaya mañanita. Entonces, vamos hasta este cruce de aquí, a Huachica, a decirle que me lleve para salir de aquí lo antes posible. Y ahí os tengo que contar... Ruta de 54 kilómetros, tiempo 53 minutos. Gracias, os manda. Qué gusto viajar contigo, la verdad. Entonces, en ese cruce os tengo que contar una decisión importante de este viaje y un poco también de esta vuelta al mundo, ¿no? Pero antes, voy a echar gasolina a poder ser extra, que esta moto durante mucho tiempo ha consumido gasolina regulera y se merece lo mejor. Mientras que se pueda. Uf, qué gusto, qué ganas de moto. Vale, en Colombia hay dos tipos de gasolina, la normal y la extra. Y extra solo se consigue en ciudades. Buenos días. ¿No tiene extra? Extra. Y saliendo hacia el río Oro, cree usted que puede que sí, pero no... Me la voy a jugar, es que hay que atravesar otra vez el centro. Gracias. Necesito avanzar, son las 10 de la mañana. Puff, me he despertado a las 6. Es que no hay nada como para mí, no hay nada como amanecer tranquilo y despacio. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, reten del ejército, zona roja. Hay algo de intensidad policial, pero muy poca. Bueno, me han dicho que lo mejor para encontrar extra es a Huachica, que estoy a 44 y el ordenador dice que me quedan entre 55 y 60, me va diciendo, dependiendo de la velocidad que voy. Así que nada, voy a ir despacio, tranquilo. Salgo de Ocaña y me dirijo hacia el oeste, unos 45 kilómetros hasta encontrarme con la 45, carretera que si virara hacia el norte me llevaría hacia el desierto de la Guajira y el Caribe colombiano, pero no es el caso. Bueno, pues este es el desvío. Yo voy para el sur. Mis días como extranjero en Colombia están limitados y los que me quedan he decidido invertirlos en otra zona del país, mucho menos conocida y por tanto para mí más atractiva y que conoceremos a lo largo de esta temporada que he arrancado hoy y a la que le tengo especial ilusión. Así que de momento giro en la 40 hacia el sur y me dirijo hacia Medellín, donde haré una parada rápida antes de seguir hacia el sur y dirigirme hacia ese destino en Colombia. Hola. ¿Tiene extra? ¡Qué cantidad de alarmantes! Vengo tantos kilómetros a Turullado que no he sabido contestarle. Me ha dejado usted sin habla. Ha sido la mejor respuesta que podía haber escuchado nunca. Además, llevo todo el día buscando extra. ¿Qué es lo que hay para conseguir? Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque llega el... Señor. No, oye. ¿Muestra asombre, bien o no? ¿Y el ladito ya? En cantidad de alarmantes ya asombre. Pero ya voy que es que estoy ocupando. ¿Está usted en todo o qué? Sí, ¿cómo le parece? Bueno. Polipacético. ¿Tiene este trabajo en cantidad de alarmantes? Sí, sí, ese es el trabajo que tengo. Pedazo de túnel. Cuatro kilómetros de túnel, poca broma, ¿eh? Bueno, estamos. Estoy, estamos. A 74 kilómetros de Medellín. No sé dónde voy a dormir, pero Medellín es bastante caro. He puesto ahí el nombre de un hostel que me ha recomendado Agus. Ah, por cierto, es de noche. Que vosotros igual no lo sabíais porque he hecho una transición. Una elipsis, más bien. Llevo todo el día la santa moto, pero con una carretera así, sin ningún aliciente. Simplemente dándole al gas para llegar a Medellín. Un día muy largo de carretera y psicólogas que me lleva por asfalto hasta Medellín. Donde pretendo poner la moto a punto y preparar la ruta hacia ese destino colombiano al que le tengo tantas ganas. Y que conoceréis, supongo, en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Nos vemos el domingo.